Bien, Autoxacote, nos vamos ahora a Expo Agro, al segmento del agro, porque estuvimos con Diego Viegas Ventosa, que es el jefe de producto de Massey Ferguson. Él nos habla acerca de las novedades que en materia de tractores tuvo la compañía. Este año tratamos de completar el porfolio de tractores que tenemos dentro de la marca, o llegando con los nuevos tractores fruteros o tractores compactos para economías regionales. En este caso tenemos dos versiones, una plataformada y una cabinada, los dos con el mismo motor, un motor propio de la empresa, Acco Power, tres cilindros de 3.300 centímetros cúbicos. La intención de Massey de traer estos dos tractores o presentar acá en Expo Agro estas dos nuevas series es justamente darle la oportunidad al cliente que tenga para elegir entre lo que es un tractor con plataforma o un tractor con cabina, según las necesidades que ellos tengan dentro de su producción. En el caso del tractor plataformado, estamos cubriendo el sector de los 70 caballos y los 80 caballos, y en el caso del tractor con cabina, cubrimos el sector de los 80 caballos y los 90 caballos. En particular, estamos dentro de los tractores compactos, llegando con 79 a 99 caballos, según sea plataforma o cabina. Estamos contentos porque tenemos cubierta toda la gama de potencias. Como bien digo, estamos con los tractores compactos, son exclusivos para lo que son economías regionales, pero dentro de lo que es baja potencia arrancamos también con tractores agrícola, desde 75 caballos, y llegamos con los tractores más grandes, los tractores pesados, hasta los 370 caballos. Así que, por suerte, tenemos un gran porfolio de maquinaria, de tractores, sin sacarle también la importancia a todo lo que es forrajera, que Massey también está muy presente, tiene muy buenas máquinas, y también trajimos cosechadoras para mostrar que Massey está presente en todo el rubro.